Ya vimos que en una división entonces, al tener nuestro polinomio dividendo, divisor, el cociente y luego de ciertas operaciones tener el resto, podemos representar que el polinomio dividendo, que en este caso es p de x, va a ser igual al producto del cociente por el divisor, que sería c de x, por q de x, y a eso le vamos a sumar el resto, siempre en toda división, al multiplicar estos dos, sumarle este, el resultado tiene que ser igual a este de acá, es por ello que vamos a sustituir aquí donde está p de x, esta expresión, donde está c de x, colocaremos el cociente, donde está q de x, colocaremos el divisor, y donde está r de x, colocaremos el resto, quedando de esta forma, observa como aquí tenemos p de x, en este espacio tenemos quien es c de x, que es el cociente, aquí tenemos el divisor y por último le estamos sumando el resto de la división, ahora hay que resolver esta multiplicación de los polinomios, para luego sumarle el resto, comenzaremos la multiplicación con x a la 3 que multiplica a 3x a la 3, obteniendo allí 3x a la 6, luego tendríamos que el x a la 3 va a multiplicar a esta x, teniendo allí como resultado x a la 4, luego tendríamos el x a la 3 que multiplica en ese caso a este 1 de acá, colocando aquí que el resultado es x a la 3, ahora vamos con ax al cuadrado que va a multiplicar a este término, que sería 3a o a por 3, es lo mismo, 3ax en ese caso elevado a la 5, se suman los exponentes que serían x al cuadrado y x a la 3, luego tenemos que el ax al cuadrado multiplica a x, por lo tanto sería el coeficiente solamente del a, pero las x se suman los exponentes y te quedaría elevado a la 3, por último el ax al cuadrado multiplica a 1 y te queda allí como resultado ax al cuadrado, ahora viene el término que tiene bx y va a multiplicar al 3x a la 3, obteniendo allí 3b o b por 3 es lo mismo, este sería 3b, pero x elevado a la 4 debido a que se suman los exponentes, luego bx por x que nos da como resultado en ese caso bx al cuadrado, de esta forma también repasamos multiplicación de polinomios y bx por 1 nos quedaría bx solo, por último para el caso entonces de c, va a multiplicar en esa oportunidad al primer término que es 3x a la 3, obteniendo allí como resultado 3cx a la 3, ahora viene c que multiplica a x y se queda como resultado c por x, y por último c por 1 que nos da como resultado allí c, cabe destacar que allí hay que sumar ahora a todo lo que nos dio el resto, todos estos tres términos van escritos acá, pero antes de escribirlo allí vamos a tomar todo este resultado y vamos a agrupar términos semejantes, el término que tiene la potencia más grande es en este caso el x a la 6, es decir el grado es 6, no hay ningún otro término que tenga esa potencia por ello queda aquí intacto como 3x a la 6, luego vendría en teoría el x a la 5, ya de este término tú te puedes olvidar porque ya lo escribimos acá, vamos a ordenar ahora el que tendría x a la 5 que es este término de acá, observa que no hay más términos con esa potencia, por ello allí escribimos 3 veces a que multiplica a x elevado a la 5, ya te puedes olvidar también de ese término, luego tiene que venir el x a la 4 y observa que lo tienes aquí y acá, sería entonces el coeficiente de este término que es 3b y el coeficiente de este término que es 1, en otras palabras lo que vamos a hacer es sacar factor común, tendríamos el coeficiente del primero que es 3b y luego el siguiente coeficiente que vimos que es 1, y eso se va a multiplicar por el x a la 4, nos olvidamos de este término de acá y de este otro que ya usamos, ahora viene el x a la 3 que lo tienes aquí, aquí y acá, observa que los coeficientes son 3c, a y 1, es decir que aquí vamos a colocar entonces un paréntesis donde vamos a tener 3c, a y 1 que son los 3 coeficientes y eso se va a multiplicar por el x a la 3, te puedes olvidar de este término, de este término y de este término, ahora vamos con el x al cuadrado que es este de acá y este de acá, observa que los coeficientes son a y b, por ello colocas un paréntesis que sería a más b en este caso que multiplica a x al cuadrado, allí sacamos factor común x al cuadrado, te olvidas de estos dos términos, ahora viene el término que tiene la potencia 1 que es este término y este otro, y observa que los coeficientes son b y c, por lo tanto abres un paréntesis donde escribes allí b más c que multiplica a x y ya te olvidas de este término y de este otro, y te quedó el término independiente que observa que al final es c, que sería este de acá, observa entonces como de esta forma quedó la multiplicación de estos dos polinomios con sus términos agrupados, ya nos podemos olvidar de este de acá, ahora hay que añadirle allí el resto, que serían en ese caso estos tres términos de acá, pero observa que tienes un término con x al cuadrado, es decir que lo puedes agrupar con este término que tienes aquí, tienes otro término que tiene la x y lo vamos a agrupar con este de acá, y esta f que está aquí es un término independiente que se agruparía con la c, que también es un término independiente, quedando de esta forma, observa que todo esto es el resultado de toda esta operación, al final tendrías que reescribirlo allí, pero la finalidad de todo lo que estamos haciendo es que este polinomio que está aquí, que es p de x, tiene que ser igual en ese caso a todo esto que está aquí, que es el resultado que está aquí abajo, por lo tanto hay que igualar los coeficientes, observa que el grado es el mismo, x a la 6, chequea que aquí este 3 es igual entonces a este 3 que tenemos aquí, ahora este término que tiene x a la 4 está de este lado, significa que p de x no tiene el término con potencia 5, sería entonces que aquí le hace falta un término de potencia 5 y por ello se completaría como 0x a la 5, luego podemos decir que 7 que es el coeficiente del x a la 3, tiene que ser igual a esto que tienes acá que es el coeficiente de x a la 3, luego para x al cuadrado y x no aparece en este polinomio, por ello esto que está acá y esto que está acá, los dos tienen que ser iguales a 0, y por último tendríamos que el coeficiente, que en este caso es c más f, tiene que ser igual a este coeficiente que es igual a 3, para ello tendríamos unas ecuaciones, para el caso de x a la 6 tendríamos que los coeficientes serían 3 y 3, por ello representamos lo siguiente, que aquí para el caso de x a la 6 nos quedaría que 3 que es el primer coeficiente va a ser igual a 3, para el siguiente caso que es el x a la 5, detalla que aquí no existe, por lo tanto sería 0, mientras que de este lado sería 3a, quiere decir que vamos a escribir aquí para x a la 5, que 0 tiene que ser igual a 3 veces a, seguimos ahora con el x a la 4 que aquí es 1 el coeficiente, mientras que aquí es 3b más 1, por lo tanto para el caso de x a la 4, 1 tiene que ser igual a 3b más 1, ya terminamos con x a la 4, continuamos con el siguiente término que es x a la 3 y el coeficiente es 7, y aquí es 3c más a más 1, por lo tanto nos quedaría allí que 7 sería igual a 3c más a más 1, tendríamos allí entonces el coeficiente de x a la 3, esta ecuación, seguimos ahora con el x al cuadrado que aquí no existe, por lo tanto sería 0 el coeficiente, mientras que aquí es a más b más d, por ello vamos a escribir que para el caso del x al cuadrado, nos quedaría 0, tiene que ser igual a a más b más d, vamos a buscar ahora el que es para x a la 1, tendríamos aquí que tampoco existe el término x, por lo tanto el coeficiente es 0, pero b más c más e, tiene entonces que ser igual a 0, tendríamos aquí que 0 tiene que ser igual a b más c más e, ahora vamos al término independiente que se referiría a x a la 0, el término independiente en este caso es 3, mientras que aquí c más f sería el término independiente, y ellos dos tienen que ser iguales, por ello escribimos acá que 3 tiene que ser igual a c más f, y por ello acabamos de encontrar todas las ecuaciones, para poder obtener los valores de a, b, c, d, e y f. A partir de aquí viene después de que vuelve el talento, voy. Ahora, para poder resolver el sistema, aquí podemos encontrar quién sería a, observa como el 3 al pasar dividiendo, tendría 0 entre 3 y 0 entre cualquier número es 0, por lo tanto el valor de a tiene que ser igual a 0, ya tenemos la primera letra, de aquí podemos despejar quién es b, chequea que 1 que está de este lado sumando se va a cancelar con este 1 de acá, en otras palabras este 1 pasaría restando, y aquí tendríamos que es igual a 0, volvemos a hacer el despeje, y nos queda que en este caso b también va a ser igual a 0, tendríamos la segunda letra, para esta ecuación, observa que ya a sabemos que es igual a 0, por ello te puedes olvidar de ese término, porque al colocar 0 allí es indiferente, y te quedaría una ecuación donde puedes despejar quién es c, este 1 pasa restando hacia el lado izquierdo, y te quedaría 7 menos 1 que es 6, el 3 que tiene aquí la c va a pasar dividiendo al 6, y 6 entre 3 te da que es igual a 2, es por ello que de allí vamos a encontrar que el valor de c es igual a 2, al final ya tienes la tercera letra, ya sabemos en esta ecuación que al final a es 0, por lo tanto te puedes olvidar de ella, b también es 0, significa al final que el valor de d también va a ser igual a 0, es por ello que la cuarta letra para nosotros d es 0, ya tenemos a, b, c y d, ahora vamos a buscar quién sería e, chequea que aquí b es 0, te puedes olvidar de ese término, c dijimos que era 2, observa entonces que allí al sustituir, tendríamos que 2 más e tiene que ser igual a 0, el 2 va a pasar entonces al lado izquierdo con el signo contrario, y por ello puedes concluir de allí mismo que el valor de e va a ser igual a menos 2, teniendo así la quinta letra, nos falta saber quién es f, resulta que f podríamos decir que al sustituir aquí donde está c, su valor que es 2, el 2 va a pasar restando al lado izquierdo, y 3 menos 2 es igual a 1, por ello concluimos sencillamente que el valor de f es igual a 1, ya tienes todas las letras, ahora vamos a sustituirlas en la expresión del cociente y del resto, que los teníamos aquí y acá.